Lucía Méndez está promocionando su gira de conciertos vivas, concepto que incluye también las actuaciones de Rocio Banquers, Dulce y ahora Olga Briskin, quien recordemos nunca logró el perdón de Juan Gabriel, con quien tuvo tremendo pleito legal. Lucía era amiga de ambos, hizo algo para que Juanga la perdonara. No, no, nunca me pidió, nunca me dijo nada y yo no me hubiese metido porque Juan Gabriel era muy especial. Lo conocíamos que no podías meterte mucho como en sus cosas y en ese momento no me alejé de Olga ni me alejé de Juan Gabriel porque no me compré la bronca, ¿verdad? Cada quien tiene su vida y pues siento que Olga en todo momento entendió que la forma en que actuó no era la correcta o la obligaron o estaba presionada porque Olga no es una mala persona. La cantante y actriz pide por la pronta recuperación de Vicente Fernández y lo recuerda como un hombre alegre, optimista y muy coqueto. ¿A ti nunca te llegó a coquetear, mi querida Lucía? Ay, bueno, sí te coqueteaba y lo que quieras, pero de ahí no pasaba, ¿no? Su personalidad, su personalidad era coqueto, simpático, ocurrente, era parte de su swing. Le pido mucho a Dios que Vicente pase este mal momento y logre mejorarse para que esté con nosotros porque es un hombre muy lindo, muy patriarca con su familia, una voz indiscutible maravillosa, un cantante que es un ícono en México y que realmente sí me duele mucho que esté mal, sí me duele mucho que en un momento dado las cosas vayan aparentemente lentas en su mejoría. Por otra parte, opinó solo la noticia de que Frida Sofía podría viajar a México a ratificar su denuncia por acoso sexual contra su abuelo Enrique Guzmán. Yo definitivamente la voy a saludar con mucho gusto, pero no me voy a meter en lo que no me importa. Quiero platicar con ella, cotorear con ella porque es muy creativa, es una persona que te da muy buenos consejos. Por ejemplo, me dijo de un colágeno maravilloso. Ojalá todo se componga, todo agarre su cauce y que todas estas heridas se sanen, que perdonen y sigan su camino. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.